Buenos días, Ana. Hola, señora Barry, buenos días. ¿Ha vuelto ya Diana? Sí, está en casa jugando con Minnie May. Se lo suplico, señora Barry. Si me separa de Diana, habrá cubierto mi vida con una nube de desdicha. Ana, me parece que tú no eres la clase de amiga que le conviene a mi hija. Por favor, vuelve a tu casa y procura comportarte mejor. Déjame ver a Diana un momento. Quiero despedirme de ella. No, Diana se ha marchado a Carmody con su padre.